Muy buenas tardes hermanos, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Y la historia de la victoria? ¿Estaba en tu vida o no? Le va a costar un poquito a mi hermano el día siguiente, pero no sueltas que me quede muy quieta cuando amo. ¿Ya? Entonces, bendito, y estamos de victoria en victoria. De victoria en victoria. Quiero comenzar esta enseñanza de esta tarde. Primero que nada, el Señor nos hizo un gran regalo de la mañana y a lo mejor no nos dimos cuenta. Una fue el filicón, pero a mí el manjar de la torta lo recibí en la Eucaristía. Justamente hacía un bautizo. Dios consiguió de que bautizaran a una niñita que se llamaba Ariana Isabel. ¿Y por qué digo que fue el manjar de la torta? Porque en tu bautismo, cuando te bautizaron, tú recibiste los siete dones del Espíritu Santo. Y fue una bendición que hayas conseguido con nosotros acá en esta jornada. ¿Amén? ¡Amén! Bueno, entonces, me ha tocado compartir un tema, pero primero le doy gracias a Dios por el tema de ayer, donde se les habló del Arca y la Paloma, que es el lugar físico donde nació la renovación en el Espíritu Santo. No voy a entrar en detalle porque ya Marcela lo explicó. Y después se nos habló sobre el llamado. Y mi hermano Fernando mencionó dos personajes importantes. Uno fue Moisés y el otro su hermano Aarón. Dos cosas importantes. Moisés y Aarón. ¿Cierto? Y Ana habló sobre este llamado. Pero ellos dos trabajaron juntos. Uno le dijo a Dios, ¿cómo me estás enviando a mí? Si yo soy tartamumo, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, no te preocupes. Porque el que va a hablar, tú le vas a transmitir a Moisés, pero el que va a hablar es tu hermano Aarón. Pero, bueno, eso no sucede a nosotros. No todos hablamos. No todos enseñamos. No todos predicamos. Etcétera. No todos cantamos. No todos tocamos instrumentos. Y en esta tarde a mí me toca hablar de las comunidades de oración. Y yo aquí quiero hacer una diferencia. Por esas cosas que Dios hace pocos días atrás, a mí me invitaron a dar un tema no dentro de la renovación carismática, sino que a un tema de una parroquia. Y eso me llamó a hablar sobre la comunidad de oración. Y no estaba frente a un grupo de la renovación carismática, estaba frente a un grupo parroquial, en el cual están pasando a ser una comunidad de oración. Y entonces yo dije, ahora mis hermanos me están pidiendo como la misma enseñanza. Pero fíjense que no. Porque nosotros tenemos algo diferente. Nuestras comunidades de oración deben llamarse comunidades de oración carismática. Porque si no, me puedo confundir con otras comunidades de oración. En la cual yo digo una enseñanza tiempo atrás, no se manifestaron los carismas. No digo que no hayan tenido el Espíritu Santo. Pero en nuestras comunidades de oración se tienen que manifestar los carismas. Se tienen que manifestar los carismas. ¿Estamos bien? Entonces fíjense lo que nos dice San Pablo a nosotros. Nos dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todo. Después ustedes miran todo el capítulo 12 de la primera carta a los corintios. Ya, para quienes tienen la mejor. Pero dice eso, ¿cierto? Entonces miren, voy a hablar de las comunidades de oración. Por lo tanto, primera característica que tendría que tener una comunidad de oración de la renovación carismática es la apertura al Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos esa apertura al Espíritu Santo de Dios, no se van a manifestar los carismas. Por lo tanto, en toda comunidad de oración nuestra de la renovación carismática, ¿cierto? Tenemos que tener entonces una apertura al Espíritu Santo de Dios. No tan solo los servidores, sino que toda la comunidad. Toda la comunidad tiene que tener esta apertura. ¿Ya? ¿Y por qué es necesario que toda la comunidad tenga esa apertura? Porque fíjense que la mayoría, hay muchos carismas que tienen los hermanos y que no sabemos. Que no lo hemos descubierto. ¿Y por qué? Porque a lo mejor al hermano lo hemos tenido siempre en un rincóncito, se han estado allá y no sabemos cuál es el carisma del hermano y mucho menos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decir, nuestras comunidades tienen que tener una apertura al Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos esa apertura al Espíritu Santo de Dios, entonces podemos caer en unos grupos de oración donde nos pongamos estáticos. Estáticos. ¿Se entiende lo que les digo, cierto? ¿Ya? Entonces podemos caer en eso, en que el grupo de oración se forma estático. Y a lo mejor yo de repente me encuentro con un miembro de la comunidad de oración carismática y le digo, oye, ¿y por qué tanto tiempo que no vas a la comunidad de oración? Te hemos echado de menos, te hemos extrañado. Y a lo mejor me puede decir, ¿sabes por qué? Porque me aburro. Porque me enfome. Porque en realidad, no... Siento que no estoy recibiendo nada. ¿Se entiende? Por favor, no me vayan a creer que estoy criticando algo o no. Sino que tenemos que tener esa apertura. Apertura. ¿Ya? Y entonces, fíjense que a mí, más que llamando renovación carismática, católica, a mí, yo en general, cuando a mí se me pregunta dónde pertenezco, yo digo, a la renovación en el Espíritu Santo. Y lo digo, ¿saben por qué? Porque si no tengo la apertura del Espíritu Santo, no voy a tener ningún carisma. O si lo tengo, no lo voy a poner al servicio de la comunidad, porque no tengo idea que los tengo. Entonces, por eso me gusta más decir, cuando se me pregunta, yo siempre he dicho que pertenezco no a la renovación carismática católica. Cuando se me pregunta, digo, ¿pertenezco a la renovación en el Espíritu Santo? Porque si no tuviera la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿se rarabaría lo carisma? No. No. Por eso es que me gusta más. No es que esté malo lo que decimos, ¿cierto? Pero eso es, tener la apertura al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, quiero llevarte a tu comunidad de oración. Piensa en tu comunidad de oración carismática. No a tu comunidad de la iglesia. ¿Sí? Que se manifiestan los carismas, pero yo te estoy llevando a la comunidad de oración carismática. ¿Ya? Y hasta la siguiente pregunta. ¿En mi comunidad de oración carismática está la apertura al Espíritu Santo de Dios? ¿En mi comunidad de oración de la renovación carismática estamos siendo dóciles a la construcción del Espíritu Santo? ¿O en mi comunidad de oración tenemos todo estructurado? Son preguntas, yo no tengo la respuesta. Por eso que digo, cada uno de ustedes vaya a su comunidad de oración y háganse las siguientes preguntas. ¿Y por qué es necesario saber esto? Porque fíjense que una comunidad de oración se tiene que caracterizar por el amor, por supuesto. ¿Cierto? Tiene que estar el amor. Pero una comunidad de oración de la renovación carismática se tiene que caracterizar porque está ejerciendo... ¿Qué cosa? Carismas. ¿O están las carismas? Y hemos perdido en nuestras comunidades de oración, hemos perdido algunos carismas, ¿sí o no? Y a lo mejor hemos perdido varios. A lo mejor se nos está haciendo muy rutinario todo. Entonces, miren lo que dice la Escritura. Dice después, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Por lo tanto, tu grupo de oración o tu comunidad de oración son uno solo. Y cuando estamos en estas asambleas arquidiocesanos, somos uno solo. Y si estamos en algo más, somos uno solo. Y dice, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados. ¿Por qué me llamó entonces la atención el bautismo de la mañana? Porque dice que fuimos todos bautizados, bautizados para formar un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo. Les voy a leer, volver a leer el pedacito, ¿ya? Ahora, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, en nuestras comunidades de oración, ¿tendremos entonces que estar abiertos al Espíritu Santo de Dios? Sí. Tenemos que tener esa apertura en el grupo de oración. En nuestras comunidades de oración, ¿tendremos que bajarnos un poquito los servidores y dejar que el Espíritu Santo conduzca la asamblea? Sí. Gracias. Gracias.